El estudio de Grand Show se convirtió en una playa por unos minutos, y es que se dio inicio a las competencias grupales entre héroes y soñadores. Coreografías en arena, ritmo de Luau, iniciaron con el entusiasta Grupo A, liderado por Angie Kibasa. Coreografías en arena, ritmo de Luau, iniciaron con el entusiasta Grupo A, liderado por Angie Kibasa. En el turno del Grupo B, quienes estaban dispuestos a adueñarse de los dos puntos adicionales que ofrecía la competencia al ganador. Coreografías en arena, ritmo de Luau, iniciaron con el entusiasta Grupo A, liderado por Angie Kibasa. El jurado votó por sus favoritos. Rebeca fue la más afectada por este injusto veredicto. Sin embargo, el ambiente de fiesta de sus contendores lo dijo todo. El grupo A lo hizo mejor posible que todos los grupos. Seguimos con mucho cariño. Los otros también lo hicieron muy, muy bien, pero el jurado tenía que elegir un solo equipo. Pero no te pines. Estábamos en Hawái Bombay. Felices, felices, porque hemos ganado dos puntos más. Nos sirve para Angie, para mí, para todos los que hemos bailado en el grupo A. Y nada, contentos. ¡Sí! ¡Grupa! 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 ¡Hawái! ¡Grupa!